Y el abogado José Efraín Gutiérrez serán juramentados en el próximo juez. Abogadas y abogados, Víctor Manuel de Odanes Renderos, Valvino Federico Escobar Herrera, Cándida Dolores Parada de Acevedo, María Esther Rivera y Olinda Morena Vázquez Pérez. Levanten la mano, por favor. Protestáis bajo vuestra palabra de honor. Ser fiel a la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen. Prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga. Por cuya infracción seréis responsables conforme a las leyes. Si así lo hicierais, que la patria os preñe. Y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo de concejales suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura para el periodo que inicia en esta fecha y concluye el 21 de septiembre del 2021. Muchas felicitaciones. Aplausos. 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 ¡Gracias!